Portavoz de los muertos de los viejos amantes muertos y los muertos y los muertos y los muertos y los muertos ¡Gracias! 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 que yo en mi fin fui eternamente a pensar en ti Te encuentro mi dama por eso y te digo adiós entre odio y amor se consume en mi valor Luché por su mundo en sí a Poseidón que un rey del abismo oculto en tu interior Esa única vida te dejaste a mirar Si lo deseas por qué no tientas de pararme En medio para que sufras con fuerza no vestir Estoy volviendo loco sin que mi vida Y yo me encuentro a vivir Esperando a ser Donde tú y yo podemos Estar juntos otra vez Y alguna vez yo fui un mundo Y fui los fuegos de tu ayer Y he vivido eternamente Corriendo entre tu piel Y alguna vez yo fui un mundo Y fui los fuegos de tu ayer Y yo he vivido eternamente Corriendo entre tu piel Y agonizando Y agonizando Desesperado Con el pecho quebrado Sorriendo de la idea De que ser olvidado Me ahogo en las tinieblas De nuestro universo y el rey Con su reino y mis anhelos Nunca fueron tu hogar Y siempre saliéndote de ti Nuestra canción Nunca fue tu hogar Yo la cante a todo pulmón Sigue tu camino Busca la casa Por el mundo Yo me volteé A ti por el sol Si Y nada duro Que yo he vivido Eternamente Te sentí La clave La clave Tu Y Tu 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 T